¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles. Las lluvias tipotemporal continúan en El Salvador influenciadas por la tormenta tropical Cristóbal que ingresó a México y se mueve lentamente hacia el sureste provocando el desplazamiento de humedad y precipitaciones en Centroamericana. Cristóbal se derivó de la tormenta tropical Amanda que se formó el fin de semana pasado la cual ha dejado una condición tipotemporal y que se mantendrá sobre El Salvador con vientos de hasta 30 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora. Para el viernes 5 de junio Cristóbal podría tomar fuerza de nuevo y ser reclasificada como tormenta tropical por el Centro Nacional de Huracanes. Al menos 20 personas fallecidas y 6 desaparecidas ha dejado hasta el momento el paso de la tormenta tropical Amanda y la influencia de la tormenta Cristóbal. Una familia completa habría quedado sepultada por un deslave de lodo, piedras y árboles que cayó sobre su vivienda en el Cantón Los Cipreses en Santo Tomás. Son en total tres viviendas las que fueron soterradas en las últimas horas ubicadas en el kilómetro 8 calle Antigua Zacatecoluca en Santo Tomás a causa de las fuertes lluvias que afectan a El Salvador. La Fuerza Armada realiza también trabajos de limpieza en Campos Verdes 2, Lourdes Colón La Libertad, debido al colapso de la bóveda de aguas lluvias ubicada al sur de la colonia. 1.300 familias se vieron afectadas por el precance. Mientras en San Salvador, la calle principal de la colonia Santa Lucía, una de las más afectadas por las tormentas donde viven al menos 20 familias, volvió a colapsar y a desbordarse hasta cubrir vehículos, árboles y a negar viviendas. También los habitantes de las etapas 3 y 4 de la residencial Quintas Doradas en los planes de Rendero San Salvador resultaron afectadas tras un deslave que ha arrasado varias viviendas, techos y vehículos, incluso las vías de acceso están bloqueadas por el oro. El río Grande, en el sector del cacerío Santa Fidelia del Cantón, La Canoa, en San Miguel, se desbordó provocando inundaciones en viviendas y terrenos de la zona. Según el alcalde Miguel Pereira, esta fue la razón. De la lluvia que cae en un invierno normal a nivel nacional, cayó en San Miguel en cuatro días, 35%, eso es parte del cambio climático y le voy a decir que a pesar de la cantidad de lluvia que cayó en San Miguel, yo me siento como alcalde satisfecho porque las inundaciones en la ciudad fueron mínimas. Y el Ministerio de Salud ha emitido un nuevo decreto donde prorroga la cuarentena domiciliar en El Salvador hasta el 15 de junio. En el mismo, el transporte colectivo se mantiene suspendido a pasajeros, solo habilitado a personal de salud. Dentro de los nuevos aspectos que contiene el decreto es que autoriza de forma oficial y legal a la circulación de personas que se dedican a la alpiñería, fontanería, carpintería, ingenieros, arquitectos, electricistas, maestros de obra y el resto de personal designados en el sector construcción. Además, permite la apertura de ferreterías con un máximo del 40% del personal y autoriza a las empresas vinculadas al sector producción como alquiler de maquinarias y venta de insumos de construcción únicamente para atender emergencias causadas por la tormenta tropical Amanda u otras similares que sucedan durante la vigencia del decreto. De momento, dicho decreto no detalla la posible reapertura económica y la reactivación del sector productivo de El Salvador, que ha sido punto de inflexión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bien, gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa. La protección hacia su familia y eso es primero. Hágalo por El Salvador. Los espero mañana para compartirles más información. ¡Gracias!